El trabajo de las y los médicos va más allá del consultorio. Su participación en la salud comunitaria es fundamental, así como las exitosas campañas que se realizan constantemente para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos. Las y los médicos realizan estudios epidemiológicos para conocer los patrones de salud e enfermedad de la población y dar cuenta de los padecimientos que afectan a las y los mexicanos. El poder atender a todos los militares y también a los derechohabientes. El ayudarles a promover la salud, a prevenir enfermedades, es darles esa atención que ellos requieren en ciertos momentos. Y, por ejemplo, ya sabemos que anteriormente estuvo lo de la pandemia, entonces teníamos que estar presentes en todo momento. Tuvimos también muchas bajas del personal, entonces pues sí, realmente debería estar siempre presente la labor que hacemos como médicos. Otra de las labores de los trabajadores del sector salud es desarrollar investigaciones de diversa índole para encontrar nuevos métodos diagnosticados, tratamientos más efectivos y mejores formas de prevención. Siempre, no importa cuál sea la situación o qué problemas tengamos, pues siempre debemos de ser tolerantes con el paciente, ser amables, comprenderlos. Y ese es igual otro punto que es difícil como médico, ¿no? Porque pues pese a ser médico también eres militar, entonces también tienes que enfrentarte a otras situaciones. Por si fuera poco, el médico ha tomado un papel muy importante en el núcleo familiar mexicano. Y es que no solo están encargados de prevenir enfermedades, sino que también están dedicados a ayudar, acompañar y volverse un amigo incondicional en momentos nada gratos para las familias. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.